Esta es nuestra imagen del día. Mucha expectativa despierta la elección de los nuevos miembros del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico. Ese claustro educativo, no obstante, la promoción mediática de los éxitos administrativos, no ha podido acreditar ningún programa académico. Entonces, ¿de cuáles éxitos estamos hablando? Grave hecho, porque su razón de ser no alcanza siquiera los niveles aceptables. Que los nuevos miembros del Consejo Superior a elegir mañana sean los mejores y que coadyuven a catapultarla en el ámbito académico nacional. El Armamater, otrora fortín politiquero administrado por incapaces, tiene la oportunidad de elegir a gente que trabaje honestamente por su desarrollo.